O mal redactada, señor, ¿qué hacen las iglesias en el país? ¿Por qué no hay medicina en los hospitales? ¿El Ministerio Público durmiendo? ¿Las fuerzas de seguridad en extorsión? ¿La educación la más mala de Latinoamérica? ¿Congreso, casas y holgazanes a qué fueron? ¿Medicina forense qué negocio? ¿Los derechos humanos internacionales? Porque aquí no hay más que para apoyar la maldad. ¿A la ONU 73 años de existencia para qué? Las cosas sigan así en este país y Centroamérica hay capacidad para intervenir. No más muertes impunes, ya conocen. Primera de Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Luego dice, HCH, HCH, gracias por ayudar al prójimo. Honduras, con hambre casi parecido. Las instituciones bancarias y financieras con sus acosos de cobros, maltratando a los clientes, aún ya aplicando los intereses moratorios. ¿Cómo es posible que estén atentando? Si aproxima la Tercera Guerra Mundial, aquí en Honduras muere guerra civil. No a los cuatro lempiras a la tarjeta de los cajeros. Nadie hace nada por frenar estas empresas que cada día suben los precios a las cosas. Cada día a la sociedad, quien pues se lleva las riquezas cuando muere. El único medio que deberían de subir el valor es al salario para pagar a todos los puntos anteriores. La canasta básica en Honduras es la más cara a nivel de Latinoamérica. El presidente tal vez no sea malo, sino los que están a cargo de las organizaciones. Las ayudas nunca llegan a los destinos para los cuales van dirigidos los encargados, los desvían. La culpa y responsabilidad del gobierno es por proteger a los ladrones. Solo en el Congreso, ¿cuántos hay? Investíguenlo, caso a caso. El Ministerio Público, ¿para qué hacen su trabajo si no lo ejecutan? El pozo, la tolva lo hicieron para los inocentes. Y los robos millonarios están gozando de plenas garantías. El caso hoy solo fueron paja. ¿Cuánta gente, cuánta gente, dice ahí, cuánta gente migra sería o muere hoy día? Seguimos sin pastillas de harina. El pago se sigue pagando para los que siguen robando. Atentamente firma, supuestamente la de Ulises Velázquez Estrada. ¿Esa es la carta, Pablo? Es una carta no muy coherente. Es una carta no muy coherente. No muy coherente, pero lo que sí es cierto es que él quería entregarla. Gracias.